Muchísimas gracias Ait, muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto como cada sábado y vamos con la información amable y es que no hay nada que detenga esta gatita llamada Asia en su afán por salir a disfrutar de la nieve. Su dueño, Ryan Pittman, le puso algunos obstáculos para ir, pero afortunadamente también para regresar. Oigan y ahora les quiero presentar a Aquilabasi, una elefanta huérfana. Forman una agradable familia afortunadamente rescatada. Vamos ahora con información un poco más científica y es que científicos griegos trabajan en el desarrollo de un... Esperamos que sea un éxito y un excelente avance, sin duda alguno para todos nosotros. La creatividad y el arte de la pintora Foster es chica. En realidad no se mueven estas pinturas, pero con esa técnica que utilizan, bueno, pues pareciera la vista del humano que sí lo hace. Vámonos ahora hasta Francia, una pastelera conocida. Ustedes en casita platíquenme, ¿se lo comerían o lo guardarían mejor? Esta misma panadera pues grabó el momento en el que creó el bizcocho, pero ahora cita obra de arte. Hasta aquí la información, regreso contigo Zahid. Muy buenos días.